En una playa junto al mar Que invitabas a soñar Estamos solos, nos amamos Era una noche para amar En una playa junto al mar A ti te quise enamorar Y al mirarte me di cuenta Que te podía besar Oh, Cindy, Cindy, Cindy No puedo ir sin ti, Cindy Pero Tulio, ya se acabaron las vacaciones Tengo que volver a ti, Tiritalca Eso significa que quizá no vuelva a verte nunca más Oh, no hables así, Cindy Tulio, no te burles Tú sabes que tengo un problema de pronunciación Me refería a lo que estabas diciendo Oh, pero es verdad Este fue el mejor verano de mi vida Y ahora tengo que irme No es justo Pero, Cindy Oh, Tulio ¿Es este el final de nuestro romance? Por supuesto que no Esto es solo el principio No es justo el tiempo ¿Qué hay que�en está en el que Randall era avanzada? ¡Es esteactor de los bowcats! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salgan de ahí! ¡No se crucen por la cámara! ¡Qué papurón! ¡Esto es un desastre! ¡Prendan esas luces! ¡Cambian ese foco! ¡Oye, tú trabaja que ya vamos a salir al aire! ¡Juanín, eres un histérico, Juanín! ¿Dónde se enchufa esto? ¿Dónde se enchufa esto? ¡Tulio, Tulio! ¡Ya está casi todo listo, Tulio! ¡Tulio! Eh... ¿Qué, Juanín? Ya vamos a empezar el primer programa de la temporada. ¡Nada! ¿Qué te pasa? ¡Nada, Juanín! ¡Nada! Solo estaba pensando en las vacaciones. Y a propósito, ¿cómo te fue a ti? No tan bien como a ti, Tulio. ¿Cómo que no tan bien como a mí? ¿Qué estás insinuando? ¡Nada! ¡Pero te acaba de llegar esta carta! A ver... Para mi amigo especial del verano... No es nada, no es nada, 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 nada. Mmm... ¿Cómo que nada? ¡Nada! Una nada rosada y con perfume, Tulio. Cuéntanos, Tulio. No se lo diremos a... casi nadie. No tengo nada que contar. Ustedes saben, uno es un rostro conocido. ¿Y? Y obviamente las chicas se acercan y se enamoran perdidamente. Pero no fue nada importante. ¿Y? ¡Y basta ya, metiches! ¡Empecemos con el programa! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Eh... Y bien, amigos, ya estamos de vuelta con ustedes en esta nueva temporada de 31 Minutos. Renovados y descansados después de las vacaciones para presentarles las noticias más impactantes. Eh... En el programa de hoy veremos, eh... ¿Dónde está la lista de las noticias? ¡No hay! ¿Cómo que no hay? Nadie hizo nada. Estábamos de vacaciones, Tulio. Eh... ¿Pero qué, con-que vamos a llenar el programa? No sé. ¡Pero estamos al aire! ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? ¡Tulio! ¡Estamos al aire! ¡Así sé! ¡Déjame pensar! Eh... Amigos, bueno... Aquí estamos en 31 Minutos, y ahora, vamos a la importante noticia. Tenemos, eh … En exclusiva… ¡Oh! Las vacaciones de nuestro excelente encuestador, Miko el micófono. Ehm... Miko, cuéntanos... Ehm... En estos meses en los que no tuviste que hacer tus famosas encuestas... ¿Qué hiciste? Encuestas… ¿Qué? ¡Así es, Tulio! ¡Pero en grande! La verdad es que probé suerte con mi propio programa de encuestas. ¡Y esto fue lo que pasó! ¡Hola! Soy Michael Micófono, con el programa número uno del verano. ¡Escuéstame si puedes! ¡Escuéstame si puedes! ¡Escuéstame! Estamos en la sección, encuestando en la playa, con la pregunta del día de hoy. ¿Qué es lo mejor del verano? ¡Vamos! ¡Oigan! ¿Qué es lo mejor del verano? ¡El bronceado perfecto! ¡Sí! ¡El bronceado perfecto! ¿Qué es lo mejor del verano? ¿Qué? ¡La arena! ¡Y ahora! ¡La sección que todos estaban esperando! ¡Encuestando en el paradero! ¿Qué es lo mejor de las vacaciones? Que me puedo vestir como quiero. ¿Qué es lo mejor de las vacaciones? ¿Qué? ¡Que qué es lo mejor de las vacaciones! ¡No le oigo! ¡Andar en patiné! ¡No cortarse el pelo! ¿Qué es lo mejor de las vacaciones? ¡Repítame la pregunta! ¡No la escucho! ¿Qué dijo? ¡Y ahora veamos qué sorpresa nos trae nuestra sección encuestando en el grifo! ¿Qué es lo mejor del verano? Yo opino que lo mejor del verano es que en esta época estival podemos hacer todo tipo de... ¡El verano me da miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo actividades que hacen bien para el cuerpo! ¡Miedo! ¡La playa me da miedo! ¡El calor me da... ¡Qué alma de ser humano! Amigos, llegó el momento de ponerse serio. Con la sección encuestando en la esquina. ¡Pero qué bueno tu show, Mico! ¡Te felicito en nombre de todo el equipo! ¡Pero si faltaban 50 minutos de programa! ¡¿Qué? ¡No! ¡Te felicito y adiós! ¡Sáquenlo! ¡Pero si quedan varias secciones! ¡Queda la pregunta buena ahí! ¡Conteste rápido! Bueno, ¿y ahora quién más nos quiere contar sus vacaciones para rellenar? Podrías contar las tuyas, Tulio. Pero si ya te dije que no pasó nada importante. ¡Qué raro! Porque aquí te llegó otra carta de tu amiga especial. ¡Pasa ahí su pa... ¡No es ninguna amiga especial! ¡Son esas cosas del verano que se olvidan rápidamente! ¡Carta para Tulio Triviño! Telegrama para Tulio Triviño Correo para Tulio Triviño Tulio, tienes un e-mail Tulio, todas las cartas tienen la misma letra. Y el mismo perfume. ¡Ah! ¡Basta ya! Mejor sigamos revisando las interesantes y noticiosas vacaciones de la gente de 31 minutos. ¡Guachimingo, guachimingo! ¿Qué hiciste en las vacaciones? Bueno, muchas cosas. Me bañé en las grandes cascadas de Cochacocha y después tomé baños de sol tropical en las bellas playas del Caribe. También caminé bajo la sombra de los grandes bosques de Ñacanaluña y presencié las más bellísimas puestas de sol desde el mirador del pueblo de Huiquirihuenco. ¿Pasa por la lavedad? ¿Ah? ¡Por la lavedad! Sí, sí pasa. Tú era bien. Y a donde yo quisiera ir, me llevaba mi chofer. Otro día fui al cine y vi tres, no, ocho películas seguidas. Y en la noche, dormía en mi pieza con aire acondicionado, donde podía comer todos los helados que quisiera. ¡Y esas fueron mis vacaciones! ¿Qué les pasa? ¿Estás seguro de que saliste a alguna parte, guachimingo? ¡Oh, está bien! ¡Lo reconozco! ¡No hice nada! ¡Eso querían escuchar! ¡Nada, nada, nada! ¡Me aburrí como en un peaje durante todo el verano! ¡No! ¡Y le arruinaste la vida, tío Tulio! Todo porque tú estás feliz con tu novia. ¡Oh, no! ¿Qué novia, Juanín? ¡No tengo ninguna novia! ¡Y todos salgan de aquí! ¡Todos sol! ¡Saltos! ¡Mamá! ¡Si estás mirando, no les creas! ¡No tengo ninguna novia! Me parece que es el momento de que... ¡Juanín! ¡Juanín nos cuente sus vacaciones! ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Seguro? ¡Claro que estoy seguro! ¡Todos tienen derecho a contar sus vacaciones! Bueno, no venía preparado, pero... ¡Traje unas diapositivas! ¡Oh, qué interesante! ¡Qué hiciste las vacaciones! ¡Me quedé en el canal! ¡Miren! En esa primera diapositiva están ustedes yéndose de vacaciones. ¡Ya! En esta estoy yo solo. Aquí estoy yo arreglando el baño. Aquí estoy barriendo y sacando el polvo. Aquí estoy puliendo la estatua del señor Manguera. Bueno, vamos a... Aquí estoy yo cuando se me cayó una cámara encima. ¡Fue una verdadera aventura! Eh, mejor que vamos a... Esto fue un incendio. Esto fue un incendio y luego volvamos. ¡Ya esto fue apagando el incendio! ¡Ahí me caí! ¡Acá me paré! ¡Oh, esto fue terrible! ¡Se apagó la luz! Y cuando terminé de apagar ese incendio, me di cuenta que había una mancha en la pared del estudio. ¿Ven mi cara? Estaba preocupado. ¡Ah, sí, Juanín! ¡Sí! ¡Qué interesante tus vacaciones en el canal! ¿Ya terminaste? ¡Sí! Bueno, entonces vamos a otra... Terminé de mostrarles mi primer día de vacaciones. Pero faltan las diapositivas del resto de mis vacaciones. En el segundo día, decidí pulir el piso. Miren. ¿Pero qué pasó con la máquina? No sé. Bueno, mientras se arregla este desperfecto, nosotros seguiremos con el primer programa de 31 minutos de la temporada. En esta ocasión decidimos no tener noticias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Escucharon eso, muchachos? ¡Decidimos! ¡Cállense, flojos irresponsables! ¡Por su culpa no tenemos con qué llenar el programa! Y por eso nuestros reporteros nos están contando en exclusiva lo divertido que estuvieron sus vacaciones. ¿No es cierto, Juan Carlos? No, Tulio. No es cierto. ¿Qué estás diciendo? Yo jamás me divierto en mis vacaciones. Este año me dediqué a estudiar y a crecer como conejo. Así soy yo. Esto fue lo que aprendí. En sintonía con mi personalidad solitaria y aventuresca y también por falta de dinero, en estas vacaciones agarré mi mochila y me puse a caminar. Así llegué al Parque Nacional La Campana, no muy lejos de Santiago. Instalé mi campamento para poder descansar. Mi relajo no duraría mucho. Si vienes acá, deberías escuchar los sonidos de la naturaleza. ¿Qué se mete, vieja con...? Oh, mil disculpas. Juan Carlos, voy para servirle. Me llamo Mapola Polar, soy su vecina del camping y espero que no tengamos más problemas de convivencia. ¡Dalo por hecho! Incluso me encantaría invitarte a almorzar, si no es molestia. Está bien, pero solo como verduras verdes y frutas secas. ¿Qué te parece, preciosa, si hacemos una buena fogata para cocinar? Si hacemos una fogata, debemos recoger la leña que está en el suelo. Además, la leña debe ser más delgada que el ancho de la muñeca para que se queme entera. Se deben hacer fogatas sin dejar rastro. Es muy importante apagar bien el fuego. Amapola era realmente atractiva, pero también una fanática de la naturaleza. Ahora voy a lavar la loza en el río. ¿Estás loco? Para cuidar la pureza de las aguas, hay que lavar a más de 60 metros de los ríos y lagos. Los detergentes contaminan el agua y para que tú sepas, los peces no comen ni arroz ni fideos. Está bien, mejor lavo después. ¿Y tú quién eres? Soy el zorro buena onda. Fuera, 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 fuera. Buena onda. Ahora voy a hacer un hoyo para enterrar mi basura. Pero qué inconsciente. Pero si es basura orgánica. Cuescos, comida y cáscaras de fruta. Tu basura no pertenece al medio ambiente. Se descompone muy lento y además atrae insectos y ratones. No puedes enterrar la basura porque los animales la huelen, la desentierran y se pueden enfermar. Pero, ¿qué hago con ella? Llévatela para tu casa y bota en lugares autorizados. Para impresionarla, le llevé unas hermosas flores del bosque. Amapola, amapola. ¿Qué pasa? Corté estas bellas flores silvestres y las traje para ti. ¿Pero a ti te falla? ¿Cómo se te ocurre? Si cortas una flor, los próximos visitantes no podrán contemplar su hermosura. ¿Cómo me hago? ¿Cómo me hago? ¿Cómo me hago? ¡Juan Carlos! ¿Qué? ¿Qué hice ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tus necesidades debes hacerlas como los gastos. Haces un hoyo de 20 o 30 centímetros y luego entierras tu caca. ¡Ah! El papel lo puedes meter dentro de una bolsa y te los llevas junto con toda la basura, Santiago. ¡Puaj! Permiso. Si no hacía algo pronto, Amapola no caería jamás en mis redes. Fue así como la invité a caminar por la montaña. ¡Na, na, 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 na! Creo que tomaremos este atajo. Mejor que no. Podemos perdernos y además erosionaremos el terreno. Habla durías. Ven y sígueme. A ver, a ver. Es por aquí, es por aquí. ¿Dónde estamos? A ver, a ver. Tranquila, tranquila. ¡Imbécil! Creo que nos perdimos. Eso es efectivo, niñita. Pero ten calma. En la patrulla Pumanque me enseñaron cómo sobrevivir a situaciones como esta. No gastes energía innecesariamente. De hecho, hablaremos lo justo. Cuéntame, ¿con cuántas raciones de alimento contamos? Con un chicle. Bien. Debemos racionar el agua y el chicle. ¿Qué haces con ese espejo? Dirijo su reflejo a los aviones. Es un sistema de rescate que no falla nunca. ¡Ayuda! ¡Ey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡En el espejo! ¿Qué haces con esa lupa? Intento hacer un fuego para luego hacer señales de humo. Así, seguro nos encontrarán. ¿Seguro? Confía. La cosa se había puesto color de hormiga. Sobre nosotros volaban aves de rapiña que esperaban convertirnos en su alimento. Pronto sería de noche y solo nos quedaba esperar un golpe de suerte. ¿Crees que alguien nos sacará de aquí? ¿Crees que alguien nos sacará de aquí? Una vez casi me muero en el desierto y encontré un oasis cuando lo creía todo perdido. Pero esta vez, esta vez creo que no hay salida. ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Quién demonios es usted? ¿Quién demonios es usted? Soy Werner Fumarola, el guardaparque. ¡Nos salvamos, Juan Carlos! ¿No saben que no pueden salir sin un guía a caminar así nomás por estos lugares? ¿Quiénes, venga conmigo? Para convivir con la naturaleza hay que tener mucho tacto y sabiduría y no dárselas de expedicionario valeroso cuando seas solo un pirata de agua dulce. Es un maestro. ¡Payaso! Ese Werner Fumarola resultó ser un pedante y Amapola quedó prendada con sus artilugios de encantador de serpientes. Así como llegué me fui a costa de un desengaño aprendí a no dejar mi devastadora huella en la naturaleza. Buena onda. Estas fueron mis vacaciones. Soy Juan Carlos Bodoque. Gracias, Juan Carlos. Espero que en privado me cuentes sobre esa gatita que conociste en el verano. ¡Ah! ¡Qué gatita! ¡Eso es solo un rumor! Y no quiero que el rumor crezca, Juan Carlos, por favor. Ya es tarde, Tulio. ¡Extra, extra! ¡Conozca todos los detalles acerca de la novia Tulio Triviño! ¡Extra, extra! ¡Vea la novela del romance de Tulio en la playa! ¡Conozca los detalles! ¡Muérase de la risa con el cassette de chistes de la novia de Tulio! ¡Novios de Tulio de peluche! ¡Cómprelas en todos los modelos rubias, monenas y peladas! Y ese fue el rumor del que todos hablan en los pasillos del canal. Soy Juan Carlos Bodoque. ¡Mejor sigamos! Y bien, ahora seguimos con las vacaciones de nuestros reporteros. Mario Hugo, supongo que tú sí que te entretuviste en tus vacaciones. Me sirvieron para salir de la rutina del reporteo diario, Tulio. ¡Corre video! Hola Tulio, me encuentro aquí, reporteando desde la playa. Como dato te puedo decir que aquí hace mucha calor. Así que para otra vez, no voy a venir con ternos. Voy a venir con chores. Eso. Más adelante, otro interesante informe. Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. Qué lindo, ¿eh? Bueno, estoy aquí con unas importantes estrellas. Oye, Turo, mira. Ahí hay un par de chicuelas. Vamos a meterle conversa. Hola, chiquillas, ¿cómo están? Bien, pues. ¿Qué están haciendo? Estamos tomando el aire, puro. Está rico, ¿eh? Sí. Hoy les presento a mi amigo Turo. Saluda, Turo, saluda. Hola. No seas quedado, las tienes locas. Aló, Juanín, soy Mario Hugo. Estoy aquí con el camarógrafo y no tenemos cómo volvernos al canal. ¿Por qué no nos mandan dinero, por favor? ¿O un radiotaxi? ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó. Tulio, está atardeciendo y es simplemente maravilloso. Luego de un inigualable día de diversión en la playa, me despido. Soy Mario Hugo y estos son los perros que conoce hoy día. Este es Chú, este es Ró, este es Playita y este es Palmera. Qué lindos son, ¿no? Mira al mar. Oye, pero si ese no es Tulio Treviño y está con una chiquilla. ¡Enfócalo, enfócalo! Míralo, el pillín. Con una chiquilla. Hoy le está dando brazos. ¡Corten, corten, corten eso! ¡Corten, corten! Pero Tulio, esa era la mejor parte. Pues yo creo que no. Pero quién es ella. Dilo, dilo, dilo. Sí, dinos. Tulio, Tulio. El público tiene derecho a meterse en tu vida privada. Está en tu contrato. ¡Ah, ya les dije! Solo fue un romancecito de verano. Ella estaba loca por mí porque soy un verdadero macho. Sí, claro. Ah, pero ya todo se acabó. Son cosas de la vida y de las estrellas de la televisión, chicos. Nada importante, lo juro. Cuéntanos, queremos saber más. Sí, cuéntanos. Cuéntanos, cuéntanos. No tengo nada que decir. Cuéntanos, cuéntanos. No les puedo contar. Cuéntanos, cuéntanos. No lo recuerdo bien. Cuéntanos, cuéntanos. No les pienso decir. ¡Tanta ya! Sigamos con el programa. Fuera de aquí. Fuera, fuera. Váyanse, váyanse. Fuera. Cámara, 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 cámara. Ya. Y ahora, como no tenemos ninguna noticia, seguiremos hablando de las vacaciones. ¿A quién le falta contarle qué pasa, Juanín? Ya no tienes que seguir rellenando. Llegó un entrevistado. A ver. Un entrevistado. Menos mal. Por fin una noticia de verdad. Y bien, ya está con nosotros en el estudio un importante entrevistado. Se trata de una simpática dama que tuvo un maravilloso romance con una conocida estrella de la televisión y se llama... Cindy. Cindy, mira flores. ¡Cindy! ¡Cindy! Sí, Tulio. Soy yo. Tulio, ¿qué te pasa? Tulio, Tulio. ¡Sigue una entrevista! Mejor vamos a comerciales. Tulio. ¿Qué le pasó? Lo dejó petrificado. Tulio, ¿estás bien? ¿Qué le hizo, señorita? Yo nada. Tulio, Tulio. Ya estamos al aire, Tulio. Sigue con tu entrevistado. Por favor, reacciona. Lo siento, Tulio, pero debes reaccionar. Gracias, Juan Carlos. Cindy, ¿qué haces a qué? Como no me contestabas las cartas, decidí venir en persona, Tulio. ¿Cartas? No me llegó ninguna carta. Tulio, ¿dónde dejó todas estas cartas que ya están molestando en el pasillo? Vete de aquí, idiota. Bueno, lo importante es que por fin estamos juntos. Mi pastelito de merdengue. ¿Pastelito de merdengue? Este, ¿de qué hablas, muñeca? No recuerdo esa frase. Así nos decíamos en la playa, Tulio. ¡Uuuh! Nena, de la playa solo me acuerdo de los besitos. ¿Pero qué pasó con el Tulio Triviño del verano? Ese hombre tierno que me trataba bien y me cantaba canciones románticas y que hablaba a Chi. Oye, chindi tequeyo. ¡Uuuh! Oye, chindi tequeyo. Yo nunca he hablado a Chi. Digo, a C. Debió ser otro. Te confundes de galán. ¡Pero Tulio! Tulio es mi nombre, nena. No lo gastes. ¿Tulio? Eres falso y mentiroso. Ojalá nunca te hubiera conocido. ¡Oh! Eres todo un duro de película, Tulio. Te admiro. Así soy yo. Un galán. Un duro. Sigamos con el programa. Bien. Y ahora vamos a... ¡Oh! ¿A quién quiero engañar? Acabo de perder a Cindy solo para impresionar a mis amigos. Y claro que nos impresionaste, Tulio. Nunca había visto a alguien tan, pero tan imbécil. ¡Oh! Y la perdí para siempre. No exageres, Tulio. Quizás después de 60 años se le olvide. ¡Oh! Cuando sean ancianos, tal vez se encuentren en el banco de una plaza. ¡Oh! 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 Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? ¡Oh! Hola, amigo. ¡Oh! ¡Es calcetín con rombos, man! ¡Calcetín con rombos, man! ¡Necesito tu ayuda! Acabo de perder a la mujer de mi vida. Por tonto. Oh, lo siento, Tulio. Esos problemas solo lo pueden solucionar los tontos. Yo vengo a contarles mis vacaciones. ¡Corre video! Hola, amigos. El capítulo de hoy se titula Las vacaciones de calcetín con rombos, man y su novia en el campo. Y se trata de cómo calcetín... Mejor véanlo. Aquí es. Ven, párate. Este es el campo del que te hablé. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello lugar para pasar nuestras vacaciones! Sí, aquí podremos descansar. ¿Pero qué es ese ruido? ¿Te gusta? ¡Mueve! ¡Hola, ratón con cola! ¿Pero cómo se le ocurre venir a meter tanto ruido acá? ¿Qué te importa? Estoy de vacaciones. Pues, pues, ¡por eso mismo! ¿Por eso mismo qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... Todo niño tiene derecho a descansar y a un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias. Gracias. ¿Te gusta el hueve, hueve? ¿Te gusta el hueve, hueve? ¿Te gusta el hueve? ¡Vamos a la verdad, bien consciente! ¡Estamos en pleno campo y tú tienes la radio a todos, chancho! ¡Pero sí soy un chancho! ¡Te voy a matar! Tranquila, Rusia. Tranquila, Rusia. Amigo chancho, baja la radio. La naturaleza te quiere hablar. Mira, escucha los sonidos de los pájaros, de los animales, de las hojas cuando caen. No sabes la maravilla que te estás perdiendo. ¡Ay, qué bonito! ¡Es hermosa! ¡Qué tonto fui! ¡Escuchemos a la naturaleza! ¡Sí! ¡Qué tranquilidad! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay, qué sueco! ¡Qué sueco! ¡Ay, qué sueco! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Y así dejamos a nuestro héroe en la tranquilidad del campo. ¡Ay, mamá! Y esas fueron mis vacaciones Y Tulio, no te desesperes Solo debes conquistar a Cindy de nuevo Adiós Bueno, para pasar las penas ha llegado Policarpo en daño Con las últimas novedades de la farándula Claro Tulio, con una noticia exclusiva Dale Bochornoso fue el reencuentro de Tulio Triviño con su novia de verano Las imágenes nos muestran como este conductor se comportó pésimo Y le rompió el corazón solo para impresionar a sus amigos Y para los que se vienen integrando recién a la sintonía Repetiré la noticia una vez más Bochornoso fue el reencuentro de Tulio Triviño con su novia de... Policarpo, por favor no sigas, no sigas ¿Crees que cometí un error? Claro, así dicen todas las portadas de los diarios de mañana Y los diarios nunca exageran Tulio Ay, mejor cuéntanos que hiciste las vacaciones Oh, tuve una ardua labor buscando nuevos talentos musicales en mi familia Durante las vacaciones conocí a mi familia del norte Y como resultado te presento el nuevo ranking musical En el tercer lugar de esta semana, mi último descubrimiento El dinosaurio Anacleto, cantada por el triste y melancólico Dinosaurio Roberto Con cantantes y concursos, mucha diversión El gerente del canal me llamó a su oficina Le encantó el programa y me dijo hagámoslo Firmamos contrato y después de un par de meses Yo me convertí en figura de televisión En segundo lugar se encuentra mi ahijado, Juan Tástico Con su moderno tema, Rin Raja Rin, Rin, Raja Rin, Rin, Raja Rin, Rin, Raja Rin, 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 Raja Les presento a Otto y los sarcófagos del ritmo Con su canción, Severla Nei baneu Severla Severla ulos Ot neta ello Otnatnat jop Severla Atze Severla Ekatneuk Ekatneuk Sarat et Ojebse Nua Etneer Severla O Dalvorep Loñapse Se Is Is Loñapse Se On On Ebara Se On 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 Ix Se On On Nei baneu Severla Nomo Severla ulos Eats Ot neta ello Otnatnat jop Severla Nomo Sebolomok Severla Yov otnatnat jop Severla Ot Orto Aram Ain Nuet Olin Rot Nu Alav Em Ot Ida Iyar Ot Ida Alfic O Kol Yum Yum Kol Yom Yotze Nei baneu Severla Severla ulos Nomo Nomo Ot neta ello Otnatnat jop Severla Nomo Severla Ot Nalva Yotze Ot Neuk Sarat Et Sar Net Nog Et Is Auk Nel Arto Seon A Mo Di Ot Seon Severla Ot Nalva Yotze As A Sab Em Ek Os Uf Nok Ek Os Uf Nok Ek Nei baneu Severla Severla Olos Namo Eats Ot Neta Ejo On Nat Nac Yok Severla On Nat Yok Severla Al revés Estoy cantando Ay, qué entretenido el ranking, gracias Policarpo, puedes irte Pero Tulio, ¿qué te pasa? Ay, qué más quieres, perdí a Cindy para siempre Aún tienes una oportunidad, Tulio Recuerda que estamos en la televisión ¿Y eso qué tiene que ver? Porque en un enorme esfuerzo de producción, hemos traído a Cindy al estudio Apaguen las luces Oh, 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 qué emoción, voy a llorar ¡Cindy! ¡Aún me amas! No lo sé, Tulio Oh Tienes que demostrarme que me amas Sí, Tulio ¿La amas o no la amas? ¿La quieres o no la quieres? ¿Te gusta o no te gusta? ¡Cállense ustedes! ¡Cindy! ¡Claro que te amo! Demuéstramelo ¿En quién es la primera persona que piensas cuando te despierta? ¡Dile, dile! ¡En ella! ¡En ella! Es fácil, Tulio. Miente si es necesario. La primera persona a la que pienso cuando me despierto es... ¡En mí! ¡Ay, lo siento! ¡No puedo evitarlo! ¡Yo le pego! ¡Yo le pego! ¡Calma, Bodoque! ¡Calma, Bodoque! ¡Suéltame, Poli! ¡Suéltame! ¡Cálmate! Pero después de ti, ¿en quién piensas? Sí, ¿en quién piensas? En... 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 ¡En mí de nuevo! ¡Eres una bestia, Tulio! ¿No? ¡Adiós, Papanata! ¡No, Cindy! ¡No, no, no! ¡Puedo demostrarte que te amo! ¿Cómo? ¡Me sé el número de tu teléfono celular de memoria! ¿Qué? ¡Pero si eso es imposible! ¡Nadie se sabe un teléfono celular de memoria! ¡Se los demostraré! ¡Oh! ¡Es esa música odiosa de nuevo! ¡Shh! ¡Ya me empezó la jaqueca! ¡Aló! ¡Tulio! ¡Aún me ama! ¡Sí! ¡Lo reconozco! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Ahora vámonos porque tenemos que conversar! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahora, ¿qué demonios hacemos? Bueno, de tanto hablar de las vacaciones, me quedé con ganas de más. ¡Pero claro! ¡Vámonos de vacaciones de nuevo! ¡Sí! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Yuki! ¡A la playa! ¿Qué es eso? Es un hermoso lugar, Juanín, donde se puede descansar. ¿Descansar? ¿Qué es eso? En el camino te explico, Juanín. ¡Ahora vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Deja a esa idiota! Ahora sí que debo volver a titiritar, Catulio. Mi papá me está esperando. ¿Pero por qué te vas? Porque tengo que irme. Pero te escribiré y te llamaré. Ah, está bien, mi amor. Esperaré tus llamadas. Y algún día... ¿Algún día? Sí. ¿Algún día qué? Tal vez te pida pololeo. ¡Cindy! ¡Escríbeme! No llores y vamos por unos refrescos, Tulio. Oh, gracias, amigo. Sí, vamos. Sí, vamos. ¡Cuidado, la gaviota! No, esa gaviota. Es esa gaviota que me molestó todo el verano. ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Fuera, fuera, gaviota! ¡Fuera! ¡Ah, maldita! ¡Ándame, ándame! ¡Sí, te protegeme! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! No hay nada más importante en la vida que... ¡Ow!